Ya está con nosotros la maestra Miriam Guadalupe Villegas Vega, ella es coordinadora estatal de el INEGI. Estaremos platicando acerca de este censo agropecuario 2022 que están efectuando, está en curso y nos viene a platicar detalles al respecto. Muy buenos días y bienvenida. Buen día, Tadeo, un gusto saludarles. Al contrario, un placer que esté con nosotros para que nos platique en nuestro auditorio en qué consiste este censo agropecuario. Bueno, pues el 19 de septiembre iniciamos con este levantamiento. Se trata básicamente de captar la información económica, todas las cuestiones productivas, tecnológicas también de las unidades de producción agrícolas, pecuarias y forestales del país y por supuesto de Sonora. De tal forma que tengamos una radiografía completa del campo mexicano, que podamos saber qué está produciendo, cómo lo hace, quién lo está haciendo, con qué limitaciones, con qué tecnologías, con qué problemáticas. En fin, es con el objetivo de poder apuntalar mejores políticas públicas y que se hagan mejores investigaciones, precisamente mejores estudios para resolver la problemática que tenga el campo mexicano. Hasta el momento, ¿cómo les ha ido? ¿Qué es lo que han encontrado? Hasta el momento, bueno, pues hemos avanzado con miles de localidades en este momento. Hay que decir que tenemos que captar la información de seis mil doscientas ochenta localidades en el estado. Tenemos más de mil localidades recorridas hasta este momento, captando la información que tenemos, tanto en los directorios para las unidades o para las ciudades más grandes y en las viviendas, porque tocamos vivienda a vivienda para captar a los productores que existen en esas localidades pequeñas. Hasta el momento hemos avanzado por todo el estado, obteniendo buenos resultados, por supuesto, en este avance, con mucho apoyo también de la comunidad en general. Pero, por supuesto, pues nos falta aún muchas localidades por recorrer. Este censo agropecuario concluye el treinta de noviembre y es entonces que podríamos tener un resultado más afinado, más atinado en cuanto a campo. Sin embargo, los resultados preliminares los daremos a conocer en mayo entrante, en mayo del dos mil veintitrés y los definitivos en noviembre de dos mil veintitrés. Digamos que es muy temprano para apuntalar resultados aún. Para tener datos ya van a hacer todo el vaciado de la información y separar los datos. Afortunadamente para este censo en particular, pues toda la información se levanta en dispositivo de computo móvil, algo parecido a una tableta, y ahí vamos captando la información de tal forma que, digamos que no hay esa etapa de captura, sino que se registra directamente en estos dispositivos, se hacen validaciones de tal forma que nos permita acortar los tiempos de publicación de la información. Y aquí viene con nosotros, con ustedes, una compañera del INEGI, quien nos está mostrando, bueno, cómo se presenta al momento de este censo agropecuario, la compañera Carelli. Carelli nos acompaña el día de hoy para que todo el auditorio, para que los teledividentes observen cómo van a ir identificados nuestros censores y censoras. Van a llevar siempre su chaleco, su sombrero, su mochila, todo ello con los logos institucionales, con datos de contacto, su credencial también con holograma, que indica, pues tiene su fotografía, su número de trabajador del INEGI, y esa información puede ser utilizada para confirmar su identidad en nuestra página de Internet, www.inegi.rg.mx. Con ese número que porta en su credencial, van a poder ustedes confirmar que se trata de una trabajadora del INEGI. Y traen ahí una mochila también con los datos también en la espalda, si gustas, por favor, Carelli. Conociendo México, INEGI, viene una página de… De Internet. De Internet y un 800. Es un número 800, 800-111-4634. A ese número también se pueden comunicar y pedir referencias acerca de Carelli, en este caso, o quien esté tocando su puerta para saber que realmente se trata de un trabajador, trabajadora del INEGI. Se hablaba al inicio de este censo sobre un acompañamiento que iban a tener por parte de la Policía Estatal ante la situación que se había presentado anteriormente con Comisión Federal. ¿Han tenido la necesidad de solicitar este refuerzo, coordinador? Bueno, siempre en la entidad hemos estado bien acompañados por la Secretaría de Seguridad Pública para todos los levantamientos censales, es decir, acuden en caso de que sea necesario. Afortunadamente, pues, ha transcurrido sin mayores complicaciones el censo agropecuario y no ha habido necesidad, digamos, de recurrir a apoyos específicos, ¿no? Pero sí es de destacar que, pues, por parte del gobierno del estado hemos recibido mucho apoyo para tener un censo agropecuario exitoso. Así es, está la coordinación con el gobierno del estado en este caso y que las y las personas que acuden, los brigadistas, únicamente portan lo que viene siendo sus utensilios, ¿no?, de trabajo. Así es, su chaleco, su uniforme, como ya lo veíamos, sus herramientas de trabajo, cuestionarios, y es todo lo que portan, ¿no? Que les abran la puerta ahí, ¿no?, para que lo reciban. Siempre es importante que, por favor, nos abran la puerta, que respondan de forma veraz y oportuna. Nuestros censores y censoras van a tener que caminar por muchas localidades. Tenemos que tocar 6,280 localidades y para eso necesitamos estrategias muy efectivas para ir llegando a la localidad, ser atendidos, salir con la información y pasar a la localidad que sigue. De tal forma que si nos hacen, ven mañana, ven la semana que entra, pues ya nuestra productividad se va retrasando. Exactamente. Entonces, pues sí, agradecemos de antemano que nos reciban y que nos den toda la información de manera oportuna. Muy bien, coordinadora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar al pendiente del desarrollo de este censo y, sobre todo, bien identificados las y los brigadistas para que ahí los atiendan las personas. Muchas gracias, Tare. Gracias, muy amable. Ella es Miriam Villegas, coordinadora estatal de INEGI en Sonora, y nos acompañó aquí también Carelli, quien estuvo participando con nosotros. Vamos a hacer una pausa, 8.22 de la mañana. Regresamos.